La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. La vida es una guerra, la vida es una guerra, la vida es una guerra. La vida es una guerra, 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 la no éramos ricos. Tuve una nana yaqui, yana, que me hablaba la mitad español y la otra mitad su lengua. Algunas de sus frases en yaqui se me quedaron grabadas, por ejemplo, Dios en chanía, que quiere decir buenos días, y Dios en chocori, que significa buenos los tenga usted. Yo prefería jugar con mis hermanos que con mis hermanas. Fui una niña rebelde y salvaje. Yo aborrecía las muñecas y todos los juegos de mujercitas. Pero me gustaba trepar a los árboles, correr, echar volados. Y con mis hermanas yo me aburría, porque eran muy serias, muy modositas, completamente distintas a mí. Y yo con los hombres me sentía más libre y era su cómplice cuando se trataba de molestar a mis hermanas. Ellas me consideraban un monstruo, porque me ponía pantalones. Los celos y las envidias siempre salieron a relucir por parte de ellas. Yo no tenía la culpa de ser la preferida de la casa. Fueron la carga más pesada en mi niñez. El origen de su enojo era nuestra diferencia física. Mis hermanas eran todas rubias por herencia materna. Y yo salí a mi papá, de quien heredé los ojos, el corte de las facciones y un mechón de pelo cano que solo mostré en Doña Bárbara. De mamá solo heredé las manos angulosas. Mis hermanas no podían soportar que yo tuviera parecido con mi padre. Mi mamá me había enseñado a no dejarme de nadie. Si te dan un puñetazo, me decía, tú devuelve dos. Y como yo tenía mucha práctica en los puñetazos por mi trato con los hombres, me resultaba sencillo aplicar el consejo con mis hermanas. Otro motivo de envidia fueron las gracias que aprendí en la escuela, donde me hacían recitar en las fiestas de fin de cursos. Me hicieron mucha burla cuando salí vestida de japonesa recitando un poema que recuerdo línea por línea. La bella Genzi Lilas, de inverosímil pie, que tiene en sus pupilas color hojas de té. Mirando el Fujiyama, le dijo a Nankisu, tan grande así es la llama que ni encendiste tú. No admiran los nipones en su saliente sol, ni tú en mis ilusiones más fúlgido arrebol, pues tu mirar me quema. No mires más que a mí, yo soy la crisantema nacida para ti. En otra ocasión, interpretando a Judith con un traje de valladera, recité un poema del que recuerdo solo la primera estrofa. Collar y mitra lleva la judía, y blanco velo para más de coro, anillos que costaron un tesoro, túnica de sidón de gran valía, y en su orla cuelgan campanillas de oro. El orgullo de mi madre se desbordaba cuando yo salía declamando en las fiestas, y eso molestaba a mis hermanas, que ya tenían suficiente con los golpes físicos para soportar ese golpe moral. Un domingo que fuimos de día de campo a El Quiriego, el rancho de mis abuelos, me quisieron matar. Yo estaba jugando en el brocal de un pozo con un perico que traía en el hombro, cuando una de mis hermanas, no sé cuál, me tiró al fondo de un empujón. Gracias a Dios estaba seco, pero de todos modos me llevé a un susto espantoso. Estuve muchas horas pidiendo socorro en la oscuridad entre sapos y lagartijas. Mi papá y mis hermanos me buscaron por todo el rancho, pero el pozo quedaba en un sitio muy apartado, y la hermana que me empujó se hacía la desentendida para que no me hallaran. Ya entrada la noche oí un golpeteo de caballos, grité, ¡Auxilio! ¡Aquí estoy! Y vinieron a rescatarme. En el rancho de mis abuelos también viví momentos felices, aventuras que se han fijado en mi recuerdo con un color deslumbrante. Los juegos con mi hermano Pablo eran fabulosos, montábamos a pelo en El Quiriego, a El Moyawi, un sitio cercano a la hacienda, y a toda velocidad nos cambiábamos de montura, como en el circo. Mi caballo era un hermoso alazán que mi abuelo le puso mil pesos, porque le pagaron con él una deuda por esa cantidad. Teníamos que galopar a un metro de distancia y estar muy bien compenetrados para saltar de un caballo a otro, y que fuera en el momento oportuno. El juego se llamaba Paradas Indias. Nos lo enseñó un peón yaqui de mis abuelos y pudo costarme la vida, pero a esa edad uno juega con la muerte sin medir el peligro. Quien ha experimentado una sensación de libertad como la mía en esas cabalgatas locas, no se puede conformar de grande con el encierro, con la opresión moral que aceptaban con resignación las jóvenes de mis tiempos. Yo quería seguir cabalgando a pelo, y para ello tuve que rebelarme contra mi familia, contra el yugo de los afectos que matan. Esa fue mi primer guerra, la guerra por decidir el rumbo de mi destino. ¡Suscríbete al canal!